Música Música Ay, 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 ay Qué bonita fiesta de mi hermana Manny 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 Círalo, círalo, círalo Círalo, círalo Círalo, círalo No hay nada más que para un depresivo No hay nada más que para un depresivo No hay nada más que para un depresivo Y para verbo de nada porque es fácil Pues nada más que para un depresivo Me quiero roparos a mis hijos Es un marco lleno de niños Un buenísimo cariño No es nada más que para un depresivo ¡Viva! Vamos al color más de mi hermosa, Si tú estás fuerte. Y ai tu amor, y ai tu amor te ríe. Vuelve, y no recuerdo caerla de la vaina, y no recuerdo caerla del cigarro, y no recuerdo caerla de la vaina. Vuelve, el amor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!